Hola Aries, bienvenido a mi canal, a esta nueva lectura. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico. Y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Comentarte también que esto es algo general, no puede aplicar para todo el mundo. Si hay algo que resuena contigo, bien, si no, déjalo ir, no es para ti. Para muchos la economía está, en buen momento, está entrando a dinero, entradita de dinero. Y cambios también, cambios bastante, bastante grandes. Muchos, este cambio puede ser el cierre de algún negocio, algún proyecto que se viene abajo o el cierre de algún negocio. Pero no creáis que eso es lo peor. Cuando se produce el cierre de un negocio, de un proyecto, siempre, como digo yo, siempre en los escombros podemos encontrar algo positivo y algún tesoro. Los cambios cuando llegan así, tan bruscos, vienen siempre con una bendición escondida. Aunque en un principio nos parezca que es lo peor que nos puede pasar, el tiempo nos dirá si fue para bien o para mal. Ahora, colaboraciones, algunos vais a hacer alguna colaboración con otras personas, con alguna persona que tenéis bastante, bastante confianza, bastante conexión. Esa persona está como muy, como muy unida a vosotros, puede ser alguien de familia y vas a conseguir, con esfuerzo, vas a conseguir, digamos, triunfar en tu negocio. Tu negocio, digamos que se va a expandir, se va a hacer más grande y vas a tener ingresos recurrentes con este negocio, con este tipo de negocio. Es una buena ocasión y es un buen momento, digamos, para hacerlo, para que se expanda, para que las cosas se den bien. Bien, muchos os estáis sintiendo solos en un trabajo, que a lo mejor habéis iniciado hace poco una nueva profesión, un nuevo trabajo, y os estáis sintiendo como un poco solos, con mucho trabajo, con mucha carga, demasiado, demasiado trabajo. Es como que os sentís que tenéis que soltar algo porque estáis como un poco agobiadas y agobiados. Otros también, digamos, que vais a salir fuera en busca de un nuevo trabajo. Ese trabajo, los que vais a salir fuera se va a dar bastante, bastante bien. Sí, vais a, muchos vais a hacer ese cambio tan brusco, tan grande, sobre todo los que vais a marchar fuera en ese trabajo y os va a reportar ese cambio que os va a costar hacer, que no es fácil, os va a reportar mucho beneficio, os va a reportar vivir en una situación, digamos, desahogada, una situación cómoda, económicamente cómoda. O sea, vais a disfrutar de esos ingresos y de una, de una vida bastante, bastante cómoda en cuanto al dinero. La relación con el dinero va a ser bastante buena, pero muchos vais a tener que salir, viajar por temas de dinero. Pero esto te, te, te va a agobiar en un principio, te vas a sentir agobiada, agobiada, pero vas a, digamos que vas a realizar y vas a concretar algunas metas y algunos objetivos que te has puesto hace mucho tiempo. Y es el momento que se realice y veas tus objetivos cumplidos. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que están en una relación. Tú tienes la sensación como que la relación está un poco parada, como que no avanza mucho, te gustaría que avanzase más la relación. Pero bueno, da el tiempo al tiempo, que a lo mejor estás iniciando una nueva relación, ¿eh? Da un poquito de tiempo porque las cosas van a empezar a darse, van a empezar a moverse, ¿no? Pero tienes que tener un poquito de paciencia. Bueno, muchos estáis viendo que las cosas, digamos, están un poco, para algunos, para algunos en la relación un poco rara. Tú tienes que soltar, tienes que soltar algunas ideas, algunos pensamientos que no te dejan estar tranquila, no te dejan estar como muy tranquilo. Tienes que soltar, tienes que soltar algunas cosas que tienes ahí o de una relación anterior, porque la relación está y va a estar con una conexión bastante, bastante buena. El dinero no va a faltar en vuestra pareja, en vuestro hogar, en vuestra familia, no va a faltar. Vais a disfrutar de una buena economía, de una buena economía. Una entrada de dinero inesperada también, por el motivo que sea, da igual. Pero va a entrar una entrada de dinero que no cuentas con ello, que no cuentas con esa entrada de dinero. El trabajo tampoco va a faltar, vais a tener noticias de algo, de alguien. Vais a tener noticias, a lo mejor, de personas que hace mucho tiempo que no tenéis contacto. Y vais a juntaros con esas personas. Y no tengas, digamos, tanto en tu mente de que ves cosas donde no las hay. Puede que tu pareja especial que en algún momento te esté decepcionado, te haya decepcionado, porque es una persona que no demuestra sus emociones, sus sentimientos. Es un poquito fría, decadante, y no demuestra sus emociones. Y a ti eso te hace a veces decepcionarte. Porque esta persona es que todo el mundo no es igual de afectivo, no es igual de cariñosa, de cariñoso. Eso no quiere decir que esa persona no nos ame, no nos quiera. Lo que pasa es que no es afectiva, no demuestra sus emociones, no demuestra sus sentimientos. Es una persona más bien fría en cuanto a emociones. Vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tenéis una relación. Bueno, ahorrar, os dicen que tenéis cuidado y que hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Hay cambios rápidos y tú estás como un poco estructurando tu vida. Estás haciendo esos cambios porque, digamos que tu cabeza... Bueno, hay muchas cosas en mente porque has pasado recientemente por una decepción. Has sufrido una decepción amorosa. Te están diciendo que tienes que conectar. Tienes que reconectar con la fuente, con el universo, con Dios, llámalo como quieras, con tu yo interior. Tienes que reconectar para entrar, digamos, en esa paz interior que ahora mismo muchos estáis necesitando de esa paz interior. Necesitáis, bueno, pues, te están diciendo que hagas esos cambios, ¿no? Sobre todo que tengas alguna especie de conexión, ¿no? Para alcanzar lo que es esa paz interna que todos necesitamos tener para ver las cosas de otra manera. Y lo que es en el trabajo, económicamente, en el trabajo vais a estar muy bien. Digamos que vais a tener trabajo. Y aunque ahora estés viendo un poco tu mundo patas arriba, eso va a empezar a cambiar con esta reconexión tan importante que te están diciendo que tienes que empezar a hacer viajes. Para algunos vienen viajes, ¿eh? Vais a hacer viajes también, vais a viajar, os va a venir muy bien porque estáis, no estáis, anímicamente no estáis en un buen momento, ¿eh? Pero llega, lleva un cambio, lleva, llega algo nuevo, llega tu vida. ¿Y qué es lo que llega? Una conexión, un amor, una pareja nueva. Pero, esta conexión es con alguien del pasado. Alguien del pasado quiere volver a retomar contigo porque hay conexión clave. Esa persona no ha dejado de sentirte, de pensar en ti porque hay una conexión fuerte. Y es como que va a haber un nuevo comenzar, un nuevo amanecer, una nueva relación diferente a la que hayas podido tener en un pasado. Va a ser totalmente diferente, va a ser totalmente diferente, esta persona llega totalmente renovada, totalmente cambiada, totalmente diferente y se inicia una nueva relación. Así que es una nueva relación que se va a comenzar, pero antes tienes que sanar lo que hayas podido tener anteriormente con esta persona. Tienes que sanar que en un momento te decepcionó. Y en el momento que sales, esa relación tomará un giro totalmente diferente, pero totalmente diferente. Va a ser una relación completamente diferente a lo que tuviste antes, ¿eh? Muy diferente. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Y ahora nos vamos a quedar, por último, con el mensaje que te dan los ángeles para el día de hoy. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti hoy los ángeles. Vamos a ver. Yo soy el ángel que se acerca, no, perdón, yo soy el ángel que está cerca de ti para darte luz y alivio. Ahora se resuelve, por fin, ese problema que te preocupa. Vine para darte un consejo. Lo mejor que puedes hacer es actuar con dirección y propósito. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya aclarado alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.